Música Miembros de la comunidad Somos completamente dominados Somos víctimas de una guerra Y nos semblamos de los que hemos pasado De iguales cosas de humanos El susurrado perro del rey que es verdad Hecho de un problema de inconsciencia ¡Es un hombre ya la paz! ¡Un dios! ¡Un dios! ¡Un dios! ¡Un dios! ¡Un dios! ¡Un dios! Miebros de la comunidad Somos completamente dominados Somos víctimas de una guerra Y nos semblamos de los que hemos pasado ¡Un dios! ¡Han! ¡Un dios! ¡Se incluye la guerra! ¡Un dios! Gracias por ver el video.